El Ayuntamiento de Coim ha iniciado esta semana los trámites para la contratación de la obra de mejora del saneamiento de las barriadas, las flores y la fuensanta, que conducirá las aguas residuales de este núcleo de población al colector general y de ahí a la estación depuradora del Guadalhorce. El proyecto ha recibido una subvención directa de la Diputación Provincial de Málaga de 288.000 euros. En concreto se basa en mejorar las infraestructuras, como decía, de sanamiento en el que va a recoger todas las aguas residuales que salen de la barriada de las flores y de la barriada de la fuensanta para mejorar las instalaciones y que llegue al saneamiento integral y, por lo tanto, puedan llevar de manera correcta estas aguas a la depuradora del Bajo de Guadalhorce y también, como no, esta zona de aquí, de la calle Clara-Campamor, en la que también podemos mejorar estas infraestructuras de saneamiento y que tengamos unas infraestructuras totalmente nuevas y que puedan durar muchísimos años y que no tengan problemas con este tipo de instalaciones en nuestro municipio cuando, sobre todo, tengamos unas nuevas cargas, sobre todo, tengamos nuevos bloques, sobre todo, cuando se desarrollen urbanísticamente estos sectores. Tres empresas han presentado sus ofertas al concurso público y se estima que, tras su estudio, la contratación se efectúe en un mes y medio aproximadamente para que las obras puedan estar finalizadas el próximo verano. Estamos hablando de una obra de 288.000 euros, por lo tanto, es una obra que lleva un procedimiento mayor, es decir, que tenemos que subirla a la plataforma de conservación del Estado, ya han presentado las ofertas los distintos licitadores, en caso concreto se han ofertado tres empresas y, a partir de ahí, creemos que en un mes, mes y medio, pueden estar las obras totalmente contratadas y, una vez que estén contratadas, en el plazo de dos meses aproximadamente, pueden estar finalizadas. Es decir, que en torno al mes de julio-agosto yo creo que es un plazo lo suficientemente lógico para que puedan estar terminadas estas obras. Este proyecto será el último para culminar el vertido cero de COIN, aunque el consistorio continuará ejecutando mejoras en las infraestructuras para seguir contribuyendo a la recuperación y protección medioambiental. Ese proyecto del vertido cero, en el que prácticamente ya podemos decir que es una realidad, esa mejora de infraestructura, no vamos a parar de acometerla en los próximos meses, incluso en los próximos años, porque siempre vamos a tener que hacer este tipo de mejoras de instalaciones, pero yo creo que es fundamental ese aporte que hemos hecho al medioambiente con esa eliminación del vertido de aguas residuales a nuestros ríos y, por lo tanto, esa apuesta, como decía, del vertido cero y del medioambiente por parte del Unido de COIN queda demostrada en las últimas obras que hemos venido realizando en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.